Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar acerca de algunas curiosidades de la web 3.0. Para quien no lo sepa, la web 3.0 fue acuñada por Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee fue uno de los ingenieros que, digamos, creó todo el tema de la World Wide Web, ¿vale? Todo el tema de los protocolos que funcionan a través de, digamos, HTTP, etc. No exactamente, sino lo que viene siendo la World Wide Web, una parte de HTTP. Digamos, fue desarrollado por este señor, ¿vale? Y este término, el web 3.0, fue acuñado por Tim Berners-Lee. Y la web 3.0 la definió como una tercera generación de aplicaciones web. Que se caracterizan por ser más semánticas, inteligentes y accesibles, ¿vale? En esta página, en esta web 3.0, no existe el SEO como tal. Sino que, digamos, esos artículos que, digamos, se hacían para que el robot, ¿no? Para que el bot de Google o de Yahoo, lo indesara, se hacen para... Se hacen, en vez de intentar atraer al navegador, lo que se hace es intentar atraer la atención de la gente, ¿vale? La web 3.0, como está en desarrollo, pero hay aplicaciones que se están comenzando a utilizar las características. La web 3.0, digamos, por ejemplo, Brave o Discord, creo recordar que estaban en la web 3.0. Esta aplicación incluye las criptomonedas, NFTs y Metaverse. La web 3.0 tiene el potencial de revolucionar la forma en la que interactuamos con Internet. Y podría hacer que Internet sea más personal, seguro y transparente, ¿vale? Digamos de que las curiosidades más específicas de la web 3.0, pues la primera criptomoneda Bitcoin fue lanzada en el 2009 y es una moneda digital descentralizada que utiliza la tecnología Blockchain para registrar sus transacciones, ¿vale? Blockchain, para quien no lo sepa, es una especie de archivo de texto, no es una base de datos como tal, sino es un archivo de texto enorme y, digamos, mediante una serie de operaciones matemáticas se evita de que la gente la hackeen o puedan cambiar, digamos, ese archivo de texto, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el primer NFT, CryptoKitties, fue lanzado en el 2017. CryptoKitties son datos digitales coleccionables que se almacena en la cadena de bloques Ethereum y el primer Metaverso, Second Life, fue lanzado en el año 2003. Second Life es un mundo virtual donde los usuarios pueden crear sus propios avatares y explorar un mundo virtual compartido, ¿vale? Era algo como muy parecido a lo que venís siendo... Que es... hombre, iba a decir GTA V con... pero de una forma más laxa, pero no exactamente. O sea, Second Life era un juego que básicamente la gente podía tener una segunda vida allí, podía ir a trabajar, podía hacer misiones, etcétera, dentro de Second Life, ¿vale? Aquí tienes algunas características adicionales, ¿no? Algunas curiosidades adicionales, y es que la web 3.0 se basa en la tecnología de cadena de bloques, que es una tecnología que permite registrar datos de forma segura y transparente. La web 3.0 es descentralizada. Esto significa que no hay una sola entidad central que controle la web. Y la web 3.0 es interoperable. Esto significa que las web 3.0 pueden comunicarse entre sí. Pues nada, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Y sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.